Eh, piden empleados. Ya encontramos trabajo muchachos. Arreglen su poco. Granísimo, te voy a... ¿Cómo nació tu idea de fundar este museo? Nace de mi amor por las tres chifladas desde que era chico, de ver los cortos en las reposiciones del viejo Canal 13. De identificarme de primera mano con su tipo de humor. Con el correr de los años me convertí en coleccionista y, bueno, fui recabando todo tipo de material relacionado a ellos como grupo o como solistas también. Acá se puede encontrar mucho material en español. El museo se especializa en memorabilia en español. Se pueden encontrar notas periodísticas de todas las épocas. Se pueden encontrar juguetes originales de acá del 50 en adelante que reproducen su imagen, como, por ejemplo, afiches originales, fotos originales, autógrafos de los mismos tres chiflados, material que perteneció a ellos, como, por ejemplo, cartas originales, o una de las perlitas del museo que es la cámara minolta que utilizaba Moe Howard en sus viajes. Se puede ver en exhibición acá en el museo. Guiones originales que están autografiados por ellos. Así que van a ver un sinfín de artículos que tienen que ver con los chiflados y que los van a hacer recordar a todo el que venga. ¿Cómo caracterizarías este humor de esta historia que te parece tan especial o que llamó tanto tu atención, por lo menos? Y es que es un humor ágil, evidente, que no tiene fecha de vencimiento. Uno ve los cortos y se puede reír como si fuera la primera vez. No caduca, es un humor que va a estar siempre vigente. Y mientras se sigan emitiendo, las nuevas generaciones los van a conocer y su humor va a ser, para mí, va a ser eterno, va a ser perdurable. Para vos es importante, ¿no?, guardar todas estas cosas que son como reliquias de este humor. Y es conservar, y es una forma de agradecerle a ellos toda la alegría que nos dieron cuando éramos chicos. La línea está ocupada.